Guatemala tiene diferentes noticias y usted se debe informar en el momento preciso que están ocurriendo. De último momento, déjeme comentarle que hay una cierta tensión en una maquila y déjeme también informarle el por qué se está realizando este tipo de situación. Y es que trabajadores de esta maquila, por supuesto en total descontento porque los administradores y dueños de la misma no les cancelan los salarios correspondientes a los últimos meses y por esta falta de pago ellos deciden saquear por completo la maquinaria, la materia prima y todo lo que está en el interior de las instalaciones del inmueble de esta maquila. Por eso mismo, TN Todo Noticias está allí en el lugar de la información y es Samuel Orozco, nuestro compañero periodista que nos tiene, por supuesto, más detalles y la ampliación. Adelante, Samuel, ¿cómo estás? Te escuchamos. Muy buenos días. ¿Qué está pasando, Samuel, en esta maquila? Muy buenos días, en cuanto al descontento que existe por parte de trabajadores de una maquila ubicada aquí en Ciudad San Cristóbal. Estamos hablando en el ingreso principal. Ellos han obstaculizado la calle, han venido con pick-ups, con camionetas y con algunos camioncitos para poder llevarse la mayoría de cosas posibles. Estamos hablando de máquinas planas, estamos hablando, así les llaman ellos, estamos hablando de que están llevando todos los utensilios que pudieran encontrar en esta bodega que funcionaba como maquila, en descontento a que no les cancelaron una cantidad de salarios, según lo que ellos nos están indicando, podrían ser al menos tres salarios. Esto es lo que ellos han manifestado. Sin embargo, ya se ha hecho presente la Policía Municipal de Tránsito para poder obstaculizar la vía y esto evitar de que hayan roces entre los vecinos y también entre las personas que están haciendo esto. Al mismo tiempo, la Policía Nacional Civil se encuentra en el área. Se observan algunos abogados también, posiblemente podrían ser por parte de los empresarios. Sin embargo, todavía no se ha dado a conocer si se les va a permitir a todos la salida, porque si bien es cierto, algunos pick-ups ya están cargados, no han logrado salir. Eso ha generado tensión y ha generado expectativa por parte de los pobladores que van circulando en el sector. Ustedes lo han visto en el video, ya tienen la mayoría de cosas afuera. En este momento va saliendo uno de los pick-ups que sí lo han dejado salir. Entonces, quiere decir que sí, se están llevando los utensilios, se han puesto de acuerdo para determinar qué es lo que va a llevar cada quien. Por lo menos, unos 25 pick-ups se han logrado observar en mi estadía en este lugar, donde uno a uno se van apoyando para poder sacar. Hay máquinas que son muy pesadas. Esta situación no solo se ha dado aquí, Odilí, sino esto se ha dado en otras ocasiones, lamentablemente, cuando existe el descontento por falta de salarios o por falta de promesas en cuanto a bonos se refiere por parte de los empresarios y las personas deciden actuar y llevarse las cosas por ellos mismos y de esta forma recuperar algo de dinero, según lo que ellos han manifestado aquí en Ciudad de San Cristóbal. ¿Por dónde exactamente está ubicada esta maquila? Solo para que los que nos están visualizando a esta hora de la mañana, Samuel, tengan claro en dónde se está llevando a cabo este saqueo de la maquila que tú nos mencionas. Bueno, si usted viene sobre la ruta interamericana, hablando de lo que viene de centro a occidente, de occidente a centro, está la entrada de Ciudad de San Cristóbal. Usted baja aproximadamente unos 800 metros. Es la primera entrada a mano derecha donde se está realizando, por donde hay un centro comercial reconocido en este lugar. A mano derecha es donde se está llevando a cabo. Sí genera un poquito de tránsito vehicular, no porque precisamente esta sea una calle del volar principal, sino que las personas que van sobre el volar principal se quedan observando qué es lo que está pasando, el observar policía, la PMT, algunos trailers que tienen que circular por este lugar, pues eso sí ocasiona un poquito más de tránsito vehicular. Así que el llamado es para que cuando usted observe estas situaciones, trate de pasar lo más rápido posible porque hay personas que no les interesa pasar viendo y sí necesitan llegar a sus lugares de destino. Eso lo recomienda la PMT aquí en el lugar también y tratan la manera de poder fluir ese tránsito vehicular. Personeros de la Municipalidad de Misco también se han hecho presentes, ya que esto ha causado bastante tensión y expectativa en todos los que están aquí. Samuel, aproximadamente, ¿cuántos colaboradores operativos de esta maquila están saqueando desde el interior de la misma? Lo que yo tengo a la vista podrían ser unos 150 colaboradores. Esto hay que tomar en cuenta de que no siempre vienen solo ellos, sino también vienen a ayudarles algún vecino, algún hermano, algún primo. Entonces una cantidad exacta pues no la tenemos ahorita porque incluso me decía uno de los de maquila, me decía que no todos apoyan este movimiento. Cuando hablamos de movimiento es esta operación que han decidido hacer hoy, los psicólogos se toman el tiempo, los pilotos con sus psicólogos se toman el tiempo para poder retrocederlos, ponerlos en la entrada principal, sacan sus máquinas y se retiran. ¿Cuál es el enfrentamiento entre estos colaboradores operativos y también el personal administrativo de la maquila? Para nada. Se ha tratado de lograr controlar eso. Sí sabemos de que hay algún representante de la maquila aquí, pero está bajo el resguardo de la Policía Nacional Civil para evitar de que precisamente se registre algún enfrentamiento, tanto entre los colaboradores con PNC, también tanto entre los colaboradores con el representante legal de la empresa, situación de que se ha mantenido controlada hasta el momento. Bueno, estamos al pendiente, Samuel Orozco, gracias por los detalles. Por supuesto, TN Todo Noticias está en el lugar de los hechos y tú lo mencionabas ya, es en el ingreso justamente hacia San Cristóbal, en la zona 8 de Misco, proveniente del occidente del país. En el primer ingreso mencionabas tú, a mano derecha, ahí es donde están ubicadas las instalaciones de esta maquila. Y como podemos ver, está más claro que el agua que estos colaboradores están saqueando, están inconformes, están molestos con sus patronos y están saqueando por aproximadamente tres meses. No les han pagado sus salarios y este descontento, por supuesto, estas familias son de escasos recursos en su mayoría. Este es el perfil que buscan las maquilas para poder operar aquí en nuestro país. Y estas personas tienen necesidades. Hay que comer, hay que pagar vivienda, también hay niños que hay que mantener. Y situaciones que los llevan a colapsar, por supuesto, y el aspecto económico tiene gran repercusión. Por eso mismo ellos han tomado esta decisión, ya que están inconformes en estos últimos tres meses, han carecido de su salario. Y además, recordemos que las maquilas, por supuesto, operan en Guatemala y los trabajadores operativos carecen de prestaciones laborales. Y además, trabajan durante, debo decir, largas jornadas, incluso de más de ocho horas, que es lo que está estipulado por la ley. Así que aquí está, pues, sumamente conmovidas las personas, ayudándose de otros colaboradores que llegaron a bordo de estos 25, pues, vehículos tipo pick-up para saquear la maquinaria, para saquear la materia prima, el producto terminado de esta maquila, porque no han recibido respuesta alguna positiva para el pago de sus salarios. Y como menciona Samuel Lonosco, nuestro corresponsal y compañero, por supuesto, periodista, este tipo de escenario no solo se está dando en este momento, lo hemos visto en reiteradas ocasiones en diferentes puntos del Departamento de Guatemala, sobre todo, así que esperamos que se logre establecer el diálogo para que los patronos y también la parte operativa llegue a un consenso en este lugar, en la zona 8 de Misco. Alerta, porque esto está generando cierto tráfico en esta zona para los vecinos de este lugar.